Esta es la agenda que tendremos para el día de hoy, estaremos trabajando básicamente en hacer una aplicación muy sencilla, primero que nada, ¿se está escuchando o no? Porque creo que estoy viendo ahí que están poniendo que no, ah ok, muy bien, entonces seguimos, lo primero que les quiero decir de Angular es que es un framework de frontend, es básicamente un archivo de javascript y nada más, entonces a diferencia si alguien tiene un poco de experiencia con frameworks o con lenguajes de backend saben que se necesita hacer una instalación y poner en marcha el servidor y un montón de cosas más, este no es el caso para Angular porque es un framework de javascript de frontend, entonces lo único que se tiene que hacer es descargar la aplicación o el script directamente del sitio, ahora, el sitio de AngularJS es angularjs.org, para este caso lo que vamos a hacer es descargar la versión estable más nueva posible en AngularJS, luego luego se ve el botón, aquí pueden ver que tienen varias opciones para elegir, pueden elegir una versión más antigua de Angular que es la 1.2 o la 1.4 que es la más estable, pueden decidir entre si lo quieren minificado, descompreso o en zip y también les dan unas opciones extra como usar la cdn de google o manejadores de paquetes como bower o npm, en este caso lo que vamos a hacer es descargarla directamente de la branch, la versión no comprimida ya que vamos a estar haciendo desarrollo, no necesitamos poner nada, se descarga y eso es todo. Lo que sigue ahora y lo que me gustaría mostrarles es un ejemplo rápido de cómo funciona una aplicación en Angular, entonces, vamos allá. Aquí tengo yo mi editor de texto, lo primero que voy a hacer es hacer un hello world, este va a ser nuestro primer programa en Angular, entonces lo primerito es crear el html, y vamos a ponerle un título, hello world, ok, entonces primero voy a hacer que, primero quiero ver que el html funcione, vamos a guardar esto y vamos a probarlo en el navegador, ahí esta, ahí tenemos nuestro hola mundo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es empezar a crear el hola mundo en Angular, para esto lo primero que tenemos que hacer en nuestra aplicación es incluir el script de Angular, vamos a ver, hacemos esto, yo por practicidad lo tengo en la misma carpeta, así que lo único que tengo que hacer es mandar a llamar el script que ya guardé en mi computadora, y listo, con esto ya tenemos nuestra instalación de Angular, por decirlo de alguna manera. Lo siguiente va a ser empezar a hacer el hola mundo. Es algo muy sencillo, lo que vamos a hacer es crear un input que va a cambiar conforme nosotros vayamos tipeando la información que queremos mostrar. Entonces, primerito, para que Angular detecte que es una aplicación Angular, tenemos que agregar una directiva. Directiva son pedazos de código que nosotros podemos mandar a llamar el html, el html lo vamos a decir vista. Entonces, esta directiva que se llama ng-app es lo que Angular va a buscar para saber que estamos trabajando en una aplicación de Angular. Esa puede ser un atributo que puede estar en el html, puede estar en el body, puede estar en varias partes de la aplicación si nosotros así lo queremos, en este caso lo voy a dejar ahí. Y segundo lo que vamos a hacer es que vamos a usar una nueva, vamos a crear el input. de tipo texto, y a este input tipo texto le vamos a dar la instrucción que tiene un modelo, que le vamos a llamar hola. Entonces, para nosotros poder desplegar lo que sea que haya en el input de tipo texto, tenemos que usar el nombre del modelo, el modelo se llama hola. Con este ejemplo lo que estamos haciendo es amarrar lo que sea que nosotros vayamos a agregar dentro del input y lo vamos a mostrar en el h1. Y aquí está la muestra. Listo, esto es nuestro volamundo. Lo siguiente de lo que esto funciona, gracias a una particularidad de Angular es la función principal, se sirven ver, es el two-way data binding. Lo que significa que lo que nosotros actualicemos en un modelo, se va a actualizar también en la vista. Y si nosotros actualizamos en la vista, se va a actualizar en el modelo. Si se dan cuenta, no estamos usando nada de javascript, estos son puros atributos de html. Lo que hace Angular es que revisa todo el html, encuentra los atributos que son propios de Angular, y en base a ellos, crea modelos, crea variables y hace todo lo correspondiente al manejo de la información. Ok, volviendo a la presentación. Acabamos de hacer nuestra primera aplicación de Angular, ya hicimos nuestro holamundo. Me gustaría platicarles un poquito del ng-model. ng-model es una manera en la que Angular guarda información. Esta información no es otra cosa más que una variable de javascript y puede ser de cualquier tipo. Puede ser un objeto, puede ser un arreglo, puede ser un número, puede ser lo que ustedes quieran que funcione en javascript. El two-way data binding, como les había contado, es un patrón que revisa lo que está dentro de los modelos y está todo el tiempo revisando cuál es la información en la vista y cuál es la información en el modelo. Cada vez que uno de estos dos cambia, entonces se va a actualizar el otro. De esta manera, ambos tienen la misma información al mismo tiempo. Ahora, Angular es un framework que funciona con un patrón modelo vista controlador. ¿Qué es un modelo vista controlador? En el sentido tradicional, un modelo vista controlador es una manera de administrar aplicaciones web. No solo funciona para aplicaciones web, pero es más famoso para las aplicaciones web porque ayuda mucho a mantener el código distinto o separado de la vista. Es decir, nuestra lógica de negocio no está interfiriendo con la vista directamente. Tenemos todo lo que queremos mostrar al usuario. En una parte de la aplicación tenemos todo lo que tiene que ver con la información guardada dentro del modelo y tenemos nuestra lógica de negocio en el controlador. ¿Cómo funciona esto? Cuando una persona hace un request a una página web que tiene este modelo vista controlador lo primero que va a hacer es ir al modelo. El modelo va a recibir esta información y va a decidir qué vista le tiene que dar a este usuario basado en cualquier cosa, ya sea desde la IP hasta si el usuario está registrado o las cookies que tiene dentro del navegador, etc. También va a revisar el modelo que es la información que tiene. En el caso de las páginas web tradicionales, esto es la base de datos. Va a la base de datos, guarda la información en un modelo y el controlador puede acceder a esa información y lo pone dentro de la vista y entrega la información al usuario. Ahora, en el caso de Angular, decíamos que es un controlador de frontend, entonces un framework de frontend no va a tener acceso a una base de datos y no va a estar dentro de un servidor. Entonces, en realidad, lo que está pasando es algo que se llama modelo vista vista modelo. Y esto es una manera de adcomputar los datos que se tienen en un modelo que no es una base de datos, que no está obteniendo los datos de una base de datos, sino que los está obteniendo de un servidor, de alguien externo. Incluso pueden ser simples variables de javascript que están dentro del modelo. Y lo que hace es, básicamente hace un binding, o pega, el modelo, el ViewModel, que sería el controlador, con la vista. Y ya, eso es todo. Si se dan cuenta de esta misma estructura, lo único que cambia es que no tenemos acceso al servidor, tenemos que hacer peticiones, no tenemos acceso a una base de datos, tenemos que hacer peticiones a un servidor, peticiones Ajax, o simplemente con información estática que tengamos. Ok. Entonces, eso es modelo vista, vista controlador. Una cosa que ahora me gustaría platicarles acerca de Angular son las directivas. Una directiva en Angular es algo que ya está hecho, o que se puede hacer como código dentro de Angular. Y la manera de mandarlo llamar es como nosotros vimos. Si observan aquí en el escritorio, pueden ver que tienen este atributo HTML que dice ngApp. Y tienen este otro atributo acá que dice ngModel. Estas son directivas de Angular. Y estas son directivas de Angular que ya están creadas, pero ustedes pueden crear sus propias directivas. El curso no se va a enfocar en crear directivas porque es un tema más avanzado y esto es solo una introducción a Angular. Entonces, lo que sí me gustaría que ustedes pudieran ver, y si tienen alguna intención de seguir estudiando Angular más a futuro, aquí tengo unas cuantas referencias a las que pueden llegar. Todas ellas hablan acerca de directivas de modelo vista controlador y de las demás opciones que tiene Angular como rutas y cosas que están fuera de este curso por el momento. Y bien, vamos a hacer una segunda aplicación que les parece usando más directivas de las que Angular ya tiene hecha. Esta otra aplicación que vamos a hacer es una aplicación de listas por hacer. Es algo muy sencillo, pero aplica un poco más las cosas que tenemos por aprender de Angular. Ok. Entonces, vamos a tomar nuestra aplicación de HelloWorld que ya tenemos y vamos a modificarla un poco. Primero que nada, vamos a crear un controlador. Para crear un controlador es un archivo JavaScript, incluso puede ser un script dentro del mismo HTML, pero por buenas prácticas vamos a hacer un nuevo archivo. Escribamos un nuevo archivo. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Si llame. Udus. Eso es por hacer. En todo JavaScript. En este archivo vamos a indicarle que es una aplicación de Angular. Ahora, nosotros vamos a saber, ahorita no existe la variable Angular, pero va a existir, porque este archivo tu2.js va a estar abajo de nuestro Angular.js. Ok. Entonces, ahorita no existe, pero va a existir. Tenemos que crear un módulo. Un módulo es una parte de la aplicación. Pueden tener aplicaciones que sean de un solo módulo o pueden tener aplicaciones que sean de muchos módulos. Vamos a hacer nuestra aplicación que se llame todo. Todo list. Esto más. Y esta es la nomenclatura que tiene Angular para crear aplicaciones. Esto primero que vemos aquí. Si ven, módulo es una función. En los datos de la función, va a ser el nombre de la función. Y el segundo argumento es dependencias. Angular maneja algo que se llama inyección de dependencias. Por el momento no se preocupen por esto. No es gran cosa. Simplemente, si tienen una sola aplicación, como en este caso, que nada más va a tener un módulo, no necesitan agregar dependencias por el momento. Bueno, vamos a crear dentro de este módulo de Angular un controlador. Este, de igual manera, tiene dos argumentos. El primer argumento va a ser el nombre del controlador. Vamos a poner el nombre del controlador todo. Y vamos a agregarle las dependencias. Angular tiene algo llamado servicios. Los servicios. Los servicios son cosas que tú puedes obtener de Angular que dan un funcionamiento en específico. Entonces, el vital, el básico, es el scope. Esto es, en todas las aplicaciones de Angular lo van a ver. Y después de este, este scope lo que hace es que va a ser el pegamento entre lo que esté dentro del controlador, que ahorita vamos a escribir, y la vista. Ahorita van a ver más claramente de cómo funciona esto. Entonces, el siguiente argumento que nosotros vamos a agregar dentro de... Va a ser la función que va a tener la lógica dentro. A esta función le va a recibir scope. Y listo. Tenemos nuestro controlador hecho. Por el momento no hace nada, pero vamos a ponerle un poco de lógica. Lo primero que me gustaría hacer es crear un modelo para tener la información guardada. Como les decía, los modelos sirven para eso, tener la información que ustedes necesitan dar. Y como les había dicho también, un modelo puede ser cualquier cosa. Puede ser un objeto de JavaScript, puede ser un arreglo, puede ser lo que ustedes quieran. En este caso voy a hacer un arreglo de objetos. Y este arreglo de objetos va a tener dos... Cada objeto que tenga, voy a tener dos argumentos. Lo primero va a ser el texto, que va a ser lo que vamos a mostrar en nuestra lista de cosas por hacer. Vamos a usar... Aprender Angular. Y vamos a tener un estado. Check or no check. Entonces... Digamos que esto está true. Ya aprendimos Angular. Lo siguiente va a ser otro igual. Vamos a poner unos tres ítems para dar un mejor ejemplo de lo que estamos haciendo. Ok. Digamos que el segundo va a ser... Aprender React. Y el tercero... Aprender Angular. Aprender. 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 Ok. Vamos a poner los otros dos como falso, que significa que no hemos hecho estos dos ítems. Y listo. Tenemos nuestro primer modelo. Ahora vamos a ver si esto funciona. Primero tenemos que agregar nuestro nuevo controlador que hicimos dentro de nuestra aplicación. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Se llama... Todos... .js. Tenemos que... Tenemos que ponerle ahora a nuestro HTML. Ya no es nada más una aplicación genérica de Angular. Lo que ahora tenemos que hacer es decirle cómo se va a llamar nuestro... Módulo. Qué módulo va a estar funcionando dentro de este HTML. El módulo, si recuerdan, lo pusimos acá. Se llama TodoList. Listo. Ahora ya necesitamos este... En Gmodel Hola. Vamos a hacer algo distinto. Vamos a ponerle un título. Y... Vamos a crear una lista donde vamos a mostrar nuestros modelos. Entonces... Creamos la lista. Y no tenemos que repetir todo n veces. En este caso tenemos nuestra lista que son tres ítems. Y estos tres ítems los vamos a hacer con una sola línea de código. Vamos a usar... La... Directiva ng-repeat que ya existe. Y vamos a darle el... El modelo que nosotros tenemos. Ah, pero antes de esto. Olvidé de decirles. Entonces... También tenemos que especificar el modelo. El controlador. Entonces... Nosotros decimos aquí que... El ng-controller que está dentro de... El... El... Módulo. Se llama... TodoList. También. Y listo. Aquí le damos a la aplicación de Angular. Para que... Este controlador que se llama... TodoList. Listo. Listo. Que se parece. Y... Acá en ng-repeat. Vamos a decir... Todo lo que esté... Dentro de esta variable scope. .todos. Todo lo que esté dentro de la variable scope. Lo podemos tomar... Con el nombre que tiene después del punto. En este caso se llama .todos. Entonces... Esto es un forIn. Vamos a decirle... Que la... Que cada item se llama... Todo. En... Todo. Que es el modelo. Y... Vamos a darle... Ahora sí. Un valor. A esto. Vamos a poner el primero. Que sea... El texto. Punto. Punto. Texto. Y listo. Ahora sí. Nos ponemos a ver esto. En nuestra aplicación. Se tendría que ver una lista. De las cosas por hacer. Aprender Angular. Aprender React. Aprender Angular. A profundidad. Estas son nuestras cosas que tenemos por hacer. Esto es lo que teníamos escrito en nuestro scope. De estos. Si se dan cuenta. Automáticamente nosotros pudimos acceder a todos los items. Con tan solo una línea de código. Vamos a aumentar esto. Para que se vea un poquito más alto. Y ok. Ahora lo siguiente que me gustaría hacer con esto es... Crear un poquito más de lógica dentro de esto. Para que se vea mejor. Entonces... ¿Qué les parece si agregamos un checkbox? Para saber cuáles ya están hechos. Y cuáles no. Lo que vamos a hacer es crear un input. Que sea de tipo checkbox. Y que va a tener. Va a estar ligado. Al engine mode que ya tenemos aquí. Que era. To do. Pero no queremos que nos muestre todo. Queremos que solamente tome un true o un false. Para saber si ese modelo. Si esta input que nosotros estamos poniendo aquí. Ya está hecho o no. Entonces. Como estamos dentro del ng-repeat. Y tenemos un item que se llama todo. Que nosotros le decidimos el nombre. Esto se puede llamar de cualquier manera. Ir o como ustedes quieran. Entonces. Todo. Todo. Punto. Check. Listo. Pues en teoría. Lo que debería pasar aquí. Es que. Tenemos. Un check box. A un lado. Que va a estar checado. Si el. Todo. Está en to. y no va a estar checado si el turbo está en false ok ok ahora, eso está bien, pero no podemos interactuar con la aplicación, simplemente podemos poner o quitar los checks de aquí, pero no nos va a servir de nada, que pasa si queremos agregar más funcionalidad, que pasa si queremos agregar más cosas por hacer bueno, pues hay que agregar la lógica lo siguiente que podríamos hacer sería crear un modelo con cosas por hacer o agregar la lógica de un botón que nos diga quiero agregar algo más entonces para esto vamos a crear un input este input de tipo texto en el cual vamos a agregar las cosas por hacer y es más vamos a decirle misholder agrega una cosa por hacer y vamos a agregarle un modelo nuevo que todavía no existe pero vamos a crear que se llame new to do ok ya es el new to do ahora podemos agregar aquí la lógica que necesitamos necesito un botón vamos a crear un botón este botón cuando le hagamos click va a va a llamar a una opción que todavía no existe que vamos a crear que sea agregar el todo agregar la cosa por hacer y pongámosle agregar agregar listo tenemos otra directiva aquí una más de angular ng-click esto va a capturar un evento click en cualquier elemento donde lo pongan y bueno las demás ya las conocen ng-repeat no sé si logré decirles simplemente es iterar es un for each nada más entonces vamos a agregar la lógica de las cosas por hacer primero necesitamos un nuevo modelo necesitamos el modelo que ya creamos pero necesitamos guardarlo del nuevo to do entonces dentro de la variable scope creamos el new to do y le decimos que está vacío es un string vacío ok entonces lo que seguiría sería crear la función que dice agregar to do add to do entonces vamos a crear una función ¿cómo se crea una función o cómo podemos agregar esa función? simple dentro del scope de la variable scope creamos nuestra función add to do como si fuera una variable cualquiera hacemos la declaración de la función y aquí dentro el código que necesitamos entonces ¿qué necesitamos para agregar un to do? bueno pues necesitamos primero que nada agregarle agregarle un nuevo ítem a este arreglo de to do entonces hacer un to do punto push y le vamos a agregar dentro un objeto porque si recuerdan este arreglo es un arreglo de objetos este objeto tiene dos parámetros bueno tiene dos atributos el primero es el texto ¿cuál va a ser el texto? pues scope punto new to do y el segundo es check vamos a ponerlos todos en falso cada vez que creas uno nuevo pues no vas a tener una tarea ya hecha entonces simplemente lo vas a poner en falso y listo en teoría esto debería funcionar vamos a ver si funciona de verdad no estoy diciendo mentiras tenemos nuestro nuevo input agrega una cosa por hacer nosotros vamos a ponerle pintar la casa cuando le demos en agregar debería agregar el nuevo ítem como lo pueden ver aquí y pueden poner los que quieran sacar al perro sacar la basura etc ahora ahí está esta es nuestra aplicación de cosas por hacer esta lista ya funciona por el momento no estamos guardando nada dentro de una base de datos ni en un archivo entonces cada vez que ustedes vuelvan a cargar la página van a perder la información pero lo importante aquí no es persistir la información no es guardarla lo importante es hacer la funcionalidad para que más adelante con más conocimiento y con un framework de backend puedan guardar esa información entonces bueno lo siguiente hay una cosa que quiero que noten es que si escriben algo y le dan en agregar se queda la información aquí esto no está muy bien el 5 va a tener que estar borrando cada rato entonces vamos a quitarla simplemente nos vamos a nuestro modelo new to do que ahora tiene un valor y lo vamos a hacer igual a una cadena vacía listo cargamos cada vez que le damos en agregar boom vacía el arreglo y pueden estar escribiendo otras cosas y fin eso es todo en cuanto a la creación de una aplicación angular sencilla con pasos básicos esto es básicamente la manera de trabajar con angular tienen un controlador o muchos controladores tienen modelos y tienen directivas que les van a ayudar a colocar los valores donde ustedes quieran dentro de la lista ahora esto es todo ahora si si tienen alguna duda alguna pregunta validar el texto ok primero que nada para validar texto tienes que agregar la funcionalidad que quieres agregar por ejemplo que quieres validar si quieres validar un email por decir algo lo que necesitas hacer es usar la funcionalidad que ya existe en angular no vas a crear el hilo negro angular ya tiene una funcionalidad dentro de formularios donde puedes validar si el email es válido o no ahora yo te recomiendo que revises esta página en angular.js.org vienen las directivas que tú necesitas usar para que funcionen los emails y realmente es algo bien sencillo dentro de un input nada más pones que es tipo email y ya no necesitas más para validar cosas más específicas pues ya tendrías que hacer otra vez una cosa bien importante con el keypress no estás usando jQuery y no estás revisando eventos como keypress o como mousedown lo que estás revisando es el cambio del modelo si volvemos otra vez al ejemplo que teníamos del hello world al principio si te diste cuenta cada vez que presionaba una tecla se actualizaba en automático entonces lo que tú quieres ver no es el keypress no necesitas observar el evento lo que necesitas ver es que cambie el modelo y como el modelo cambia cada momento y angular se da cuenta lo único que necesitaría hacer es agregar la lógica dentro de una función dentro de tu controlador y eso es todo ejemplo ejemplo con data tables ¿a qué te refieres con data tables? ¿es el plugin de jQuery? ok entiendo jQuery se puede juntar con AngularJS no están peleados jQuery es una librería de bajo nivel Angular es un framework hay maneras de agregar jQuery con Angular específicamente está una manera en la que tú creas una directiva y dentro de las directivas hay un lugar en específico donde va el jQuery ahora si se puede pero yo te aconsejaría que si estás usando data tables para jQuery en vez de hacer eso que es muy a bajo nivel puedas usar una librería de Angular igual también viene en AngularJS.org una librería que te hace la tabulación en vez de usar data tables existen librerías o directivas para ligarse con base de datos otra vez Angular es un framework de frontend no tienes acceso al servidor más que por una API la manera correcta de hacer esto sería que tú tienes una aplicación ya sea en el lenguaje que te gusta Node.js PHP Ruby etc ellos deben tener su conexión a base de datos y deben poder enviarte la información la manera que se hace esto es por una llamada Ajax y lo que tienes que hacer es pedir esa información al servidor el servidor te debería regresar un JSON que es lo más fácil para manejar y ese JSON lo puedes guardar en un en un modelo dentro de tu controlador y listo ¿qué framework de CSS me recomiendas para usarlo con AngularJS? el que gustes realmente AngularJS no tiene nada que ver con los frameworks de CSS si quieres usar bootstrap está bien si quieres usar cualquier otro no hay problema yo en lo personal uso bootstrap pero es porque estoy cómodo con el framework no porque sea mejor que otro ¿es compatible AngularJS para el desarrollo en Android? ok AngularJS está hecho para desarrollo web la razón para desarrollar o bueno para desarrollar en Android necesitas saber Java o saber C++ existen librerías que podrías revisar por ejemplo si usas Córdoba hay una librería que te permite usar Angular con Córdoba creas la aplicación y después la traduces a una aplicación de Android de iOS etcétera etcétera ok en cuanto a la seguridad y la lógica de las aplicaciones Angular tienes varias opciones en primera la información que tienes está es cierto está del lado del cliente y cualquiera puede acceder a ella tú puedes minificar el código o comprimirlo para que no sea visible para que no sea entendible para el ojo humano de esta manera la lógica está relativamente protegida también puedes ofuscarlo hay librerías que lo hacen de esa manera tú puedes entrar a los JavaScript y no te das cuenta de que está porque no se puede entender el código ahora sí está bien es código JavaScript y el HTML pues se va a poder ver pero realmente puedes tener cosas como el ng-click y que dice que a todo y aún si no lo tuvieras aún si este código estuviera fuera te das cuenta que es lo que hace a la hora de usar la aplicación entonces no es algo que se pierda por qué usar Angular y no Ajax o simplemente JavaScript para crear en el mismo tiempo real ok la razón de usar Angular es porque es más sencillo en aplicaciones cuando vayan siendo aplicaciones más grandes te vas a dar cuenta de que estar usando JavaScript puro te va a tomar muchísimo más tiempo y es más difícil de mantener el código y cuando tengas unas 10.000 líneas de código en un solo archivo ya no vas a saber ni dónde están tu lógica ahora Ajax es una tecnología no es un lenguaje Angular usa Ajax para obtener la información del servidor y de hecho tiene su propio servicio que es un post o tienes un get para obtener eso ¿qué mecanismo se utiliza para relacionar los objetos con los controladores vistas del framework frontend con los objetos de un framework backend sirva como ejemplo el manejo de sesión por parte de un backend ok otra vez eso se usa eso se hace por medio de llamadas Ajax lo único que tienes que hacer es esos modelos los guardas en un controlador y los pides por medio de una llamada Ajax un get o un post puedes utilizar algún otro framework que acceda como servidor al servidor como JSF sin problemas de hecho eso es lo recomendable tener un framework de backend que haga el MVC tradicional que sean las peticiones las llamadas todo lo demás y Angular solamente te va a servir para servir la información ¿puedo aplicar unit testing al ejemplo que realizaste? ok si se puede la manera de aplicar unit testing a cualquier ejemplo a este ejemplo que tengo en particular hay una librería que es para hacer este behavior driven development se llama Jasmine puedes buscarla también en la página jasmine.js y ahí puedes ver ejemplos de como puedes hacer aplicar unit testing a tus pruebas y a tus controladores de Angular ¿se puede manejar XML o archivos JSON para manejar datos? si si los archivos JSON los puedes tener en tu servidor y puedes hacer una petición para ellos igual con una llamada Ajax usando los servicios Postigate ¿qué diferencia hay entre AngularJS y ReactJS? ok esta es muy buena Angular es un framework React en realidad es una librería ReactJS se enfoca únicamente a la parte de la vista del MVC es decir la B Angular se enfoca en todo el flujo de la aplicación la diferencia es todo Angular se parece más a otro framework cuyo nombre ya se me olvidó pero React realmente nada más es para manejar las vistas incluso puedes tener aplicaciones que funcionan que tengan todo tu flujo de información en Angular y las vistas las puedes manejar en ReactJS que es mucho más efectivo que Angular para manejar vistas Ember exactamente muy bien gracias KnockoutJS hace la parte del 2WayDat binding de Angular y básicamente eso es todo toda la demás lógica la tienes que manejar tú Angular tiene más cosas como más cosas en que pensar como rutas y digerir la aplicación etc yo creo que sigue siendo muy utilizado BackboneJS y de hecho puedes tú decidir cuál de los dos quieres usar no hay no hay problema por ahí ¿dónde podremos descargarlo? ok AngularJS está para descargarse en la página de AngularJS.org la que está marcada aquí creo que está estoy viendo el dispositivo así Angular maneja routing la idea original de Angular era crear single page applications que básicamente significa que van a crear tu URL y te van a dirigir a la lista a la que tú quieres acceder entonces sí Angular maneja routing no es parte del core de Angular de hecho originalmente lo era y se sacó tienes que agregar una librería extra de Angular para utilizar el routing pero definitivamente es una de las fuertes fuertes ejemplos de AngularJS en algún sitio web les recuerdo que revisen el sitio de CodeSchool hay un curso que se llama Shaping Map with Angular si ustedes saben hablar inglés no van a tener problema el curso es gratis si gustan también pueden checar en CodeAcademy ahí sí hay un curso de Angular que si no me equivoco está en español y ahí vienen muchos ejemplos que pueden revisar de hecho AngularJS utiliza Handlebar es recomendable utilizar algún template de Angular junto con AngularJS usualmente ya no necesitas usar un template engine cuando estás usando Angular pero en algunas ocasiones tú puedes decidir qué parte de la aplicación se genera en el backend y qué parte en el frontend y puedes tener la misma de las dos entonces podrías tener un template engine por ejemplo Blade para Laravel del lado de tu servidor en PHP y puedes tener Angular sin problemas sin problemas en tu experiencia qué lenguaje de backend usas en combinación con AngularJS ok yo soy un desarrollador de PHP por ya bastantes años entonces yo me siento bastante cómodo trabajando en aplicaciones backend PHP y del lado de frontend uso Angular para mostrar la información de los usuarios entonces en lo personal yo puedo usar PHP pero de nuevo es cuestión de gustos hay quienes usan PHP en Luxoft por ejemplo estamos usando Java puedo usar Ruby puedo usar Python no es es cuestión de cada quien de hecho ¿qué opinas de implementaciones de Angular con Laravel? así es como usualmente yo trabajo tengo mi aplicación Laravel que me sirve de MVC tradicional tengo mi API hecha con Laravel y mi aplicación web del friend lo tengo en la misma es muy muy bueno ¿qué método utilizas para hacer las llamadas a PHP y que sean seguras? bueno la cuestión con la seguridad en las llamadas de PHP realmente no es tanto el problema de seguridad es una cuestión de saber usar el lenguaje PHP permite hacer cosas que no deberías sin embargo porque no deberías hacerlas no significa que estén bien pasa lo mismo con Angular tiene algunas cuestiones que te permite hacer como usar modelos sin declararlos y Angular los declara por ti no por eso significa que esté bien lo correcto o lo mejor que puedes hacer en una aplicación de PHP es si estás usando un framework como Laravel utilizar la librería del framework que ya tiene por ejemplo sanitize para sanitizar las peticiones y escapar y escapar la data del usuario así en cualquier lugar en cualquier framework que tú tengas con PHP ya está seguro por hacerlo decir de una manera y las llamadas a Jax son igual que en cualquier otro lenguaje para la validación de formularios que nos recomiendas usar AngularJS o JQuery Angular si tienes una aplicación Angular Angular tiene sus propias validaciones ya creadas dentro de el framework tiene validaciones para campos de tipo numérico para campos que tengan simplemente correos electrónicos etc etc entonces si algo no está construido en Angular yo te diría primero revisa la página de AngularJS.org si no ves algo que ya está hecho en Angular entonces sí puedes crear una directiva y usar JQuery dentro de esa directiva para revisar ok una pregunta más daniel me puedes escuchar parece que ya no hay más preguntas ok pues bueno muchísimas gracias daniel gracias de nuevo a todos por haber participado y pues bueno agradecemos a Luxof México por haber hecho posible este webinar y pues bueno les tenemos una sorpresa preparada vamos a hacer un curso sobre AngularJS este la información bueno se las haremos llegar muy muy pronto por favor estén pendientes a sus a sus correos electrónicos les vamos a mandar la grabación de este webinar y pues bueno toda la información sobre el curso de AngularJS que va a ser como de desde básico hasta intermedio toda la información se las haremos llegar por correo así que pónganse muy atentos ahí a sus a sus correos y pues bueno en unos avisos estamos lanzando el curso de testing del plan de desarrollador móvil es completamente gratis les voy a pasar la liga para que puedan acceder al curso ahí dice curso de testing ahí tienen el link pueden este complete gratis y pues bueno está a cargo de Arturo Jamaica quien ha hecho bueno conferencias y ha participado con nosotros en Software Guru y pues les comento este curso es parte del plan de desarrollador móvil les digo es completamente gratis todos los videos están en el sitio entonces ahí pueden devorar todo el curso y pues bueno también otro curso que estamos lanzando es el desarrollo de apps nativas en iOS este curso está completamente listo en el sitio tiene un costo de inversión de 1900 pesos es masiva y pues bueno ahí también les dejo el link para que puedan acceder al sonop y pues bueno el curso de diseño de UX va a estar disponible hasta el mes de octubre es lo más probable que esté en el mes de octubre pero ya pueden preordenarlo y pues bueno también en el sitio tenemos listo el curso de desarrollo de apps nativas en Android con un costo de 1900 y pues bueno este curso está a cargo de Adrián Catalán quien es desarrollador certificado por Google y es parte de los desarrolladores por parte de Google en SGTalento también los invitamos a la feria de reclutamiento online compartan sus CV si están interesados en alguna vacante de tecnologías de información ahí tenemos muchas vacantes y pues bueno los invitamos a la feria de reclutamiento ahí está el enlace sgtalento.com eventos y pues bueno se acerca SGVirtual los invitamos a que voten por sus propuestas favoritas ahí en la página sg.com.mx diagonal SGVirtual la fecha límite de votación de las ponencias es hasta el 25 de septiembre o sea este viernes así que si les interesa alguna plática pues bueno ahí pueden votar por su preferida y si quieren participar como sede virtual en SGVirtual pueden escribirnos eventos sg.com.mx o dirigirse a la página ahí les puse el link en el chat participar como sede virtual pues bueno consiste en que un grupo de personas se organizan se organizan para ver juntos SGVirtual y esto pasa pues en universidades empresas y espacios de de coworking y pues bueno los invitamos al próximo webinar que va a ser programación de bots para Slack con javcrit ahí está el link para que se puedan registrar y pues bueno ahí nos estamos escuchando en el próximo webinar y pues bueno de nuevo Daniel muchas gracias gracias a todos por asistir y estén atentos ahí a sus correos ya tenemos todos sus correos vamos a hacerles llegar la información del curso de AngularJS y pues bueno muchas gracias gracias gracias